Y a pocos días de celebrarse el Día Mundial del Clima, la ONG Cibdes y Ayuda en Acción, tenga a conocer el programa de actividades para esta importante fecha. Por otro lado, el presidente regional, Yudé Simón Munaro, nos dio a conocer los alcances acerca de la reunión que sostuvo con el gobierno central respecto al tema del medio ambiente. El proceso de cambio climático es uno de los problemas ecológicos, sociales y económicos que vive la humanidad. Hacerle frente no es una tarea difícil, sino que por el contrario se puede asumir. Es por ello que la Red Interquorum promueve la segunda jornada internacional ambiental con el apoyo de alianzas estratégicas con el gobierno regional y organismos como Cibdes y Ayuda en Acción. Esta actividad se realizará el 5 de junio conmemorando el Día Mundial del Medio Ambiente, con la finalidad de generar en la población una conciencia ecológica. Todas las personas podemos contribuir para detener el cambio climático, como por ejemplo apagando las luces cuando no se usen, cerrando bien los caños, desconectando electrodomésticos y artefactos cuando no se utilicen, porque aunque estén apagados, igual consumen energía. El presidente regional, Yudé Simón Munaro, afirmó que si se continúa gastando la energía, estaremos perjudicados. Por eso en la sociedad se debe hacer un cambio de costumbres para el cuidado del medio ambiente. En el tema del cambio climático creo que hay una homogeneidad de criterios en la mayoría, no solamente de peruanos, sino de gente de América Latina y gobernantes. Si la temperatura sube 2 grados, estamos reventados todos. Si se sigue gastando la energía que se utiliza, estamos perjudicados todos. Tiene que haber cambio de costumbre, tiene que utilizarse energía limpia. ¿No es cierto? Hay que pensar que hay que reducir los gases que tenemos en la naturaleza y evidentemente eso significa cuidar el ambiente.